¡A la vida! ¡A la vida! ¡A la vida! ¡A la vida! ¡Oye! ¡Abre tus ojos! ¡Mírense arriba! ¡Díganse las cosas buenas que tienen la vida! ¡A la alimentación para��ar! ¡A rabiarme un poco! ¡Demídese arriba! ¡Cantando allá conmigo! ¡Liega! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡A saltoSanto! ¡Suscríbete al canal!